Música Un cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado Tengo a mi cargo el curso de matemáticas especiales Y el día de hoy le voy a presentar un video Acerca del módulo número 10 Previamente, en los módulos, en los videos previos, perdón Se presentó lo que eran las series de Fourier Esas series de Fourier eran representaciones en el dominio de la frecuencia para señales periódicas ¿Cierto? Veremos hoy que cuando la señal no es periódica En lugar de asignarle una serie de Fourier Le asignaremos una integral de Fourier Y lo que eran los espectros discretos de magnitud y fase Ahora van a ser espectros continuos Tanto de magnitud como de fase Pero de la transformada de Fourier En conclusión pues Hay una problematización inicial Que se hace a estas preguntas ¿Qué es una señal con un contenido finito de energía? ¿En qué consiste la transformada de Fourier de una señal con un contenido finito de energía? ¿Cómo se determina la función a partir de su transformada? ¿Y en qué consisten los espectros continuos de magnitud y fase? ¿Y cómo se dibujan? ¿Qué es lo más importante? Los temas en el módulo correspondiente son las funciones no periódicas La conceptualización intuitiva de lo que es la integral de Fourier La definición de la transformada de Fourier y la integral de Fourier Y finalmente ¿Cómo dibujar los espectros? ¿En qué consisten? ¿Y cómo dibujar los espectros continuos de magnitud y fase? Una función Vamos a decir en general Que una función con un contenido finito de energía Es aquella cuya área bajo la curva es finita Ya sea que la integral resultante Sea una integral de Leibniz normal O una integral impropia En esas integrales impropias Impropias, perdón Solamente consideremos pulsos ¿Cierto? En donde la integral sea convergente Ese es un tema del curso de cálculo integral Que han debido haber cursado previamente a este curso Les voy a mostrar Dos pulsos Dos señales ¿Cierto? Dos señales Que cumplen con la condición de que tienen un contenido finito de energía Recuerden Se requiere que la integral entre menos infinito e infinito de la función Es igual finito O sea, es un número, puede ser una cantidad En el caso de la señal de la figura 10, 1 La integral desde menos infinito hasta infinito es el área bajo la curva O sea, en este caso el área del rectángulo, ¿no? Bajo el rectángulo Que viene a ser la base de la classe En este otro caso, la señal x de t También es un pulso Porque cuando t tiende a infinito o a menos infinito La función tiende a cero Y la integral es convergente, ¿cierto? Se puede establecer que la integral desde menos infinito hasta infinito de esta señal x de t es finita. A propósito, la expresión matemática para x de t es e a la menos valor absoluto de t. Aquí arriba decía e a la menos t y realmente es e a la menos valor absoluto de t. Y no e a la t como aparece allí expresado, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo entonces, muchachos? El objetivo es cómo hacer un tratamiento desde el punto de vista de la frecuencia a pulso de esta forma, ¿no? De este tipo. Pero vamos a hacer una conceptualización intuitiva de lo que es la integral de Fourier. Y para ello, vamos a partir de un tren de pulsos, ¿cierto? Un tren de pulsos de periodo t y ancho d, ¿sí? Que se desarrolla de manera infinita hacia la izquierda y hacia la derecha. Esa es una señal periódica, ¿cierto? Y vamos a ver qué ocurre cuando el periodo de esta señal se hace muy grande. Entonces, si yo parto de este pulso, ¿cierto? Y hago que el periodo sea muy grande, ya la señal deja de ser periódica. Y se convierte en una señal no periódica. De manera, pues, que a partir de la serie de Fourier, de la señal periódica, nos vamos a acercar a que t tiende a infinito a ver qué pasa con las líneas del espectro, tanto de magnitud como de fase. Ya previamente se encontró que esta señal periódica tiene una serie de Fourier, ¿cierto? Una serie compleja de Fourier. Tenemos que recordar lo visto en el video previo, ¿no? Los coeficientes de la serie compleja, mejor. La función es la suma desde menos infinito hasta infinito de c sub n e a la j n omega sub 0 t. Donde recuerden que omega sub 0 es 2 pi sobre el periodo. ¿Cierto? Esa es la A. Y estos coeficientes c sub n vienen dados por 1 sobre t integral entre 0 y t. Bueno, realmente es... La integral se hace sobre un periodo. Puede ser entre 0 y t o entre menos t medios y t medios. Para el caso que nos ocupa, la integral la haremos entre menos t medios y t medios. Lo importante es que el área, el intervalo en el cual se hace la integral, ocupe un periodo de la onda, ¿no? De la función f de t por e a la menos j n omega sub 0 t diferencial de t. Entonces, si le aplicamos esta fórmula, muchachos, a ese tren de pulsos que le acabo de mostrar, los c sub n, los c sub n, vienen dados por... Si n vale 0, da A por D sobre T. Si n es diferente de 0, da una expresión matemática, ¿cierto? Seno de n pi de t sobre t sobre n pi de sobre t. Cuando t... Ahora vamos a empezar el análisis, ¿no? ¿Qué pasa cuando el periodo es dos veces el ancho del pulso? ¿Cierto? Cuando el periodo es dos veces el ancho del pulso, ¿cierto? Se suene magnitud, pues, da A medios si n es igual a 0. Miren que cuando el periodo es igual al ancho del pulso, aquí queda A medios, ¿cierto? Si... Y los... Para n diferente de 0, entonces nos queda A medios, seno de n pi medios sobre n pi medios. ¿Bien? Este, la figura 10, 4, ilustra el espectro discreto de magnitud con A igual a 1, ¿cierto? O sea que el A sub 0, que da un medio, quedaría aquí. Y los demás son más pequeños. Esa línea apunteada, que va a ser muy importante en lo que viene, va a denominarse... Bueno, aquí faltaron los pulsitos, ¿no? Estos pulsitos, que aparecen muy tenues, ¿cierto? Este es el espectro discreto. El espectro discreto, aquí está el C sub 0, magnitud, y los C sub 1, C sub menos 1, C sub 2 y C sub menos 2 van a valer 0. Miren que cuando n vale 2, quedaría aquí seno de pi. Y seno de pi es 0, ¿no? Lo mismo cuando n es 4 y cuando n es 6. En fin, ahí tenemos el espectro discreto de magnitud y la envolvente de esas líneas del espectro. Veamos qué pasa si hago que el periodo sea más grande. Entonces, si el periodo es 10 veces el ancho del pulso, ¿cierto? Entonces, ya las líneas del espectro continuo están más pegadas, ¿cierto? Y la envolvente que muestra viene a ser exactamente la misma. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces? Que a medida que el periodo aumenta, caso en el cual la onda deja de ser periódica, estas líneas que conforman un espectro discreto se convierten en un espectro continuo. Lo mismo va a ocurrir con el espectro de fase, ¿de acuerdo? Pero, para efectos de nuestra explicación, ya los ESU-N, ¿cierto? Ya no se calculan. Perdón, la función FET ya no va a ser una serie, una sumatoria, sino una integral. Este trabajo, que está un poquito bien detallado en el material del curso, lo voy a presentar como abuelo de pájaro, ¿no? El concepto fundamental es ese. Que si el periodo aumenta, la señal deja de ser periódica, y el espectro discreto se convierte en un espectro continuo. Eso es lo que tenemos que saber, ¿cierto? Aquí hago la deducción intuitiva de la transformada de Fourier, y, por supuesto, de la integral de Fourier. Partimos de la serie, ¿no? Suma desde menos infinito hasta infinito de los coeficientes por e a la jn omega sub 0 t. Y esta es la fórmula para calcular los coeficientes. La frecuencia fundamental, omega sub 0 es 2 pi sobre el periodo. Entonces, al introducir, pues, en la serie, la expresión correspondiente a los coeficientes, o sea, estos coeficientes C sub n, que vienen dados por esta expresión, aquí, esos son los C sub n. Entonces, se hace esta convención, ¿no? Se define un delta de omega como n más 1 omega sub 0 menos n omega sub 0, que viene a ser el ancho, el ancho de, ¿cierto? De cada espacio entre dos líneas en el eje n, en el eje de, ¿cierto? De la variable independiente, que es n. Ese delta de omega va a ser justamente n más 1 omega sub 0 menos n omega sub 0 da omega sub 0. O sea, el delta de omega es 2 pi sobre t. Y ahora vamos a hacer que delta de omega sea lo más pequeño posible. O sea, cuando delta de omega tiende a 0, si delta de omega tiende a 0, entonces, delta de omega se convierte en un diferencial de omega. Y lo que era una integral, una sumatoria, perdón, ahora se convierte en una integral. Todo este desarrollo lo que nos permite hacer es eso, muchachos, ¿cierto? No voy a entrar mucho en el detalle, porque, por supuesto, el objetivo del video es agilizar la comprensión de los temas y no entrar en el detalle operativo, pues. Fundamentalmente, lo que hemos encontrado es que una función f de t en lugar de expresarse como una sumatoria se expresa como una integral. Y esa integral es f de omega por e a la jt omega. Diferencial de omega. Y esta f de omega recibe el nombre transformada de Fourier de la función f de t. ¿Cierto? Y se calcula así. Integral entre menos infinito e infinito de e a la menos j omega t por f de t de t. Miren la analogía que existe entre f de omega y el c sub n discreto. ¿Cierto? El c sub n, recuerden, es integral entre menos t medios y t medios. ¿Cierto? De e a la menos j n omega sub cero t por f de t de t. Ese es para el discreto, ¿Cierto? O sea, para la señal periódica. Al hacer que t tiende a infinito, entonces nos queda integral desde menos infinito hasta infinito. n omega sub cero es omega. ¿Cierto? Entonces queda el tránsito de las del espectro discreto al espectro continuo queda completamente claro con este desarrollo que se presenta aquí en el ¿Cierto? En el material del del curso. Ahora bien, es necesario para que encontrar f de omega es necesario que esta integral que es una integral impropia sea convergente. ¿De acuerdo? ¿Qué condiciones debe cumplir esta función f de t para que esta integral converja? O sea, de un número que depende de omega. ¿Cierto? Esas condiciones se llaman condiciones de Dirsch-Reth. ¿Cierto? Y son las siguientes. Para que, como se trata de una integral impropia como acabo de decir, ¿Cierto? Está sujeta a estas condiciones. La función debe ser absolutamente integrable en los reales. ¿Qué significa eso en cortas palabras? Que tenga un contenido finito de energía. O sea, que el área bajo la curva sea finito. Pero además, no debe tener pues como asíntotas. La función debe ser por lo menos continua por tramos. o sea, la función si es un pulso puede tener discontinuidades, ¿Cierto? Pero esas discontinuidades deben ser finitas. Discontinuidades pero finitas. No puede tener pues comportamientos anómalos. En el caso como la función logaritmo natural por ejemplo o uno sobre t menos uno. Esas funciones no son susceptibles de hallar de una transformada de Fourier. Bien. Muy bien. La inversa de Fourier de una función f de omega me recupera la función f de t y es uno sobre dos pi integral desde menos infinito hasta infinito de e a la j t omega f de omega de omega. Entonces aparece lo que llaman el par de transformadas de Fourier. A partir de una función f de t puedo encontrar la f de omega y a partir de f de omega puedo recuperar la función f de t. Todo esto resulta del análisis previo que se acaba de presentar. Esto es lo fundamental. ¿Cierto? Lo que viene son ejemplos de pulsos para encontrarle su correspondiente transformada. Ese es un proceso operativo. ¿Cierto? Pero es importante que cuando se vaya a determinar la transformada de Fourier de una señal no periódica de un pulso pues es importante tener la representación gráfica del pulso. Vale cero si t en valor absoluto es mayor que uno o sea este pulso sería así y vale dos si t está entre cero y uno ese pulso menos uno y uno el vale dos el área baja la curva es cuatro o sea que es cumple y las discontinuidades son finitas o sea cumple con las condiciones de Dirichet y en consecuencia se le haya sub transformada aplicándole la ¿Cierto? la transformada será integral desde menos infinito hasta infinito de e a la menos j omega t f de t de t pero como f de t está confinada al intervalo menos uno uno de menos infinito hasta menos uno la integral es cero lo mismo que de uno a infinito si ustedes hacen la integral muchachos de e a la menos j omega t por dos de t y la evalúan entre menos uno y uno aparecen dos resultados da cuatro si omega es igual a cero y da cuatro seno de omega sobre omega si omega es diferente de cero y la inversa aproximada recuerden que la inversa es uno sobre dos pi ¿Cierto? integral para hacer una aproximación el eje de frecuencias que inicialmente es desde menos infinito hasta infinito pero no podemos evaluar una integral de ese tipo entonces encontramos un valor aproximado así como igualmente en la serie encontramos un valor aproximado con la serie truncada no sé si lo recuerdan truncamos la serie en n igual 5 por ejemplo aquí se trunca la integral en omega igual entre menos 5 y 5 el ejemplo 10-2 este otro pulso este pulso si A es positivo me da esta ¿Cierto? entonces tiende asintóticamente a cero satisface las condiciones de Dirichet ¿Cierto? porque las discontinuidades son y cuando y es absolutamente integrable porque la cuando t tiende a infinito el área bajo esta curva es finito ustedes lo pueden verificar el hecho es que aplicando la fórmula nos queda que la transformada de Fourier de esta señal E a la menos a T U de T es 1 sobre J omega más A este número complejo y aquí si quiero enfatizar esta situación muchachos este es un número complejo que tiene una magnitud y una fase ¿De acuerdo? entonces esta f de omega se puede expresar así 1 raíz cuadrada de omega cuadrado más A cuadrado ángulo tangente inversa de omega sobre A o sea que la f de omega tiene una magnitud que es 1 sobre raíz de omega 2 más A2 y un ángulo que es menos tangente inversa de omega sobre A una gráfica en donde expresemos omega f perdón en función de omega la magnitud pues me da el espectro continuo de magnitud y por acá nos da el espectro de fase en eso vamos a enfatizar a continuación bueno aquí está hecho otro ejemplo ¿cierto? y entramos a lo que nos ocupa ¿cierto? que de acuerdo con el plan original ¿cierto? es lo último espectros continuos de magnitud y fase cualquiera que sea la transformada de Fourier de una señal que cumpla con las condiciones ya definidas es un número complejo que tiene una parte real r de omega y una parte imaginaria ¿cierto? y se puede expresar en términos de la magnitud y la fase recuerden esto también se puede expresar así ¿no? magnitud de f de omega ángulo fi de omega ¿cierto? de la forma polar de la representación de un número complejo la gráfica de este me da el espectro de magnitud y la gráfica de este me da el espectro de fase y esos espectros son continuos porque omega toma valores en todos los reales aquí está el ejemplo que les acabo de mencionar ¿cierto? si esta es la función f de omega es la transformada de Fourier del pulso e a la menos a t u de t ¿cierto? aquí está la magnitud y aquí está la fase y aquí hago la representación gráfica ¿no? la magnitud la estoy graficando entre igual la fase también entre menos 3 y 3 te miren que aparece eso era lo que era la envolvente si hubiésemos calculado la serie de Fourier de una señal periódica cuyo periodo era ese ese impulso ese pulso ¿no? y aquí estemos el espectro de fase no olviden ya sea discreto o continuo el espectro de magnitud es una función par y el espectro de fase es una función impar o sea simétrica respecto al origen entonces mi esperanza es que con lo con lo que les acabo de presentar sean capaces que dado un pulso cualquiera sean capaces de encontrar su transformada de Fourier establecer la magnitud y dibujarla espectro de magnitud y la fase dibujarla espectro de fase por supuesto que hay pulsos cierto en donde el grado de dificultad se incrementa debido a la naturaleza de las integrales que aparezcan ¿no? a veces hay que integrar por partes que yo digo normalmente integrar por tablas ¿cierto? pero el trabajo final es ese uno puede recurrir a las herramientas disponibles para evaluar las integrales no tiene pues que hacer el procedimiento que ya se sufrió en el curso de cálculo integral hay otros ejemplos miren este pulso por ejemplo este pulso entre menos infinito y menos dos vale cero entre menos dos y cero vale dos entre cero y dos vale cuatro y el de dos en adelante vale cero o sea ese es un pulso y satisface las condiciones de 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 hecho el área bajo esta primera parte es cuatro y el de esta es ocho o sea que el área total es dos doce cierto es finita aquí se le calcula la transformada de Fourier como es una integral se parte en dos desde menos dos a cero y desde cero a dos cierto y se hace el trabajo lo difícil muchachos no tanto es evaluar las las integrales porque aquí se encuentra lo que da no 6 seno de 2 omega menos j 4 seno cuadro de omega sobre omega omega diferente de cero yo quiero resaltar ese hecho porque eso significa que f de cero hay que calcularlo aparte cierto y ese f de cero siempre va a dar el área bajo la curva siempre va a dar el área bajo la curva en este caso 12 bueno en conclusión pues f de omega será seno de omega sobre omega que multiplica 12 coseno de omega menos j 4 seno de omega esto es una transformación que se hace sobre esa función teniendo en cuenta que seno cuadrado cierto es un medio de 1 menos el coseno del ángulo doble esa es la parte que dificultaría por ejemplo la representación gráfica de los espectros pues pero igual tenemos que convivir con eso aquí yo les muestro el espectro de magnitud para ese para ese pulso en cuanto a la fase yo dejo como tarea dibujarla cierto acá hay otra señal en la cual se calculan pues los magnitud y fase cierto ahí se muestra el espectro de magnitud en fin hay un buen número de ejercicios en el material del curso como para que el estudiante pues se auto evalúe y y de hecho en la guía de estudio del curso hay otros ejemplos resueltos no ahí están pues los vean una cantidad de ejemplos que hay allí desarrollados cierto yo los dejo en este punto no lo importante es que las señales que tengan un contenido finito de energía cierto tendrán en lugar de una serie de Fourier una transformada de Fourier de acuerdo una integral de Fourier y en lugar de espectros discretos de magnitud y fase vamos a tener espectros continuos de magnitud y fase de acuerdo en el video siguiente haremos un tratamiento de señales que a pesar de no tener un contenido finito de energía como las señales escalón por ejemplo esa señal la integral no converge cierto sin embargo a este tipo de señales se les asigna una transformada de Fourier definiendo unas señales que llaman señales generalizadas el impulso el escalón cierto entonces a eso en ese tema se desarrollará el video que sigue que tiene que ver pues con las señales que no tienen un contenido finito de energía usando ciertas propiedades de la transformada de Fourier felicidades de la transformada de Fourier de la transformada de la transformada de Fourier 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 Gracias por ver el video.